Bienvenidos al canal de Steelwood Guitars, mi nombre es Carlo y el día de hoy vamos a hablar de esta Squier Contemporary Telecaster RH, pero antes de hablar de esta maravilla como siempre los invito a suscribirse al canal, picarle a la campanita, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y si, si te interesa esta guitarra o otras que tenemos, visitar nuestra tienda en línea. Ahora sí, vayamos a lo que te ofrece la serie Contemporary de Squier, que no es la primera de la que hablamos en el canal, les dejo aquí links a otras versiones que hemos reseñado, pero lo que más nos gusta es que perfectamente son modelos que ponen a temblar series de marcas mucho más posicionadas que la de Squier, lo cual la hace un rival duro de vencer y al que no deberías de tenerle miedo simplemente por el hecho de que diga Squier en la cabeza. Construida con un cuerpo de álamo o poplar, terminada en un color white pearl o blanco aperlado que nuevamente nos llama mucho la atención por lo bonito del terminado, que no solo es elegante sino que también le da un look agresivo con el binding tanto en el cuerpo como en el brazo, así como sus cerrajes en color negro, que es una estética a la que de alguna manera ya nos tiene acostumbrados las series diseñadas para Jim Ruth y que si a eso le sumas que está equipada con este tipo de pastillas especialmente dirigidas a tocar con alta ganancia, tienes una guitarra que pudiera hacerte sonar muy pesado. Ahora sí, ¿qué es lo que hace contemporánea a la serie Contemporary? Los elementos y los pequeños detalles que hacen una gran diferencia como lo es el rebaje para un modelo tipo Telecaster, así como el talón también rebajado con una placa de metal satinado o metal mate con la marca Squier rauteada que lo hace ver muy elegante pero no solo eso, sino un brazo de maple tostado que no solo tiene un color increíble, le da mucha más estabilidad y es muy suave al tacto, lo cual lo puede hacer con una guitarra muy rápida. Y otro elemento que nos llama la atención es que viene equipado con una cejilla de grafito, nuevamente ayuda a que la manera en que desliza la cuerda sobre la cejilla sea mucho más confiable para mantener una afinación que se logra con esta maquinaria muy al estilo vintage pero teniendo nuevamente elementos contemporáneos en las que la punta de la cuerda se mete en el centro del polo lo que simula una especie de locking que nuevamente pudiera dar mucho más estabilidad a la afinación equipada con dos pastillas Homeboker, ahora no se dejen engañar por la apariencia de esta son dos Homeboker, una de tamaño tradicional y la otra tamaño single coil ambas de la marca SQR que es una marca propia de Squire llamadas el modelo Atomic pero en el puente trae una modelo RH o tipo RH que significa Rail Homeboking en cuanto a la disposición de los controles, como podrán ver los amantes del modelo Telecaster tiene una disposición distinta, los controles donde el selector de las pastillas se encuentra hasta abajo y tienes volumen acá, tono acá, lo que te permite tener el volumen mucho más a la mano lo que probablemente te permite hacer cosas como esta de una manera mucho más práctica y a la mano ahora sí vamos a escucharla en tonos limpios y con mucha distorsión con mucha distorsión, con mucha distorsión, con mucha distorsión y con mucha distorsión Como pueden ver es una guitarra Que se lleva muy bien con la distorsión Seguramente Quien la quiera y quien se la lleve Va a ser para meterle mucho 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 rock and roll Llévensela, no creo que dure Mucho acá, es una guitarra Que seguramente va a poner A temblar a las otras marcas Esta es la Squire Contemporary Telecaster RH Mi nombre es Carlo González Y es una guitarra más Para convertirte en leyenda Llévensela, disfrútenla Y que las es más Como pueden ver Se lleva muy bien con la Con la diversión de la distorsión Ahahahahaha Ahahahah